Acá alguien escribió. En un momento lo reviso, en un segundito. Esta es la sesión número 21. El día de hoy vamos a ver Australia. Y por acá, ¿qué pasó, Dani? ¿Qué pasó, Dani? Dice, está cargando tu mensaje. Ahí está. Sobre las fichas. ¿Qué pasó sobre las fichas, Dani? Daniela. Ah, sobre las fichas. Las van realizando, ¿verdad? ¿Ya tiene fecha? No, primero tenemos que terminar con todas las cartas. Nos faltan dos vinos y el de la carta final, ¿sale? Cuando terminamos las dos cartas, vamos a tener, este, carta el día, este, de mañana y el viernes. Y el día... Igual podríamos hacerlo mañana, el jueves y el viernes. Ah, no, perdenme, ¿cuántos faltan? Faltan... Ah, no, 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 no. Ya vi, ya, perdí, perdón. Bueno, mañana y el viernes. Mañana, Malbec. El viernes, el Petit Sirat. Y el día lunes, la carta privada. ¿Sale? Para que vayan preparando ahí su outfit, que se pongan ahí bien formales, bien guapos todos. Igual vamos a realizar esta, esta dinámica. Y que consideren por ahí media hora más de la, de la clase, ¿no? Porque luego toman tiempo en lo que los estoy llamando. Pero ustedes, este, este, este grupo está chiquito. Y nos vamos a estar viendo uno por uno, uno por uno, uno por uno al azar, ¿sale? Entonces, para que estén bien listos y para que en estas dos cartas participen mucho y que quede bien claro. Vamos a realizarlo rápido, ¿sale? Son cuatro minutos para, este, realizar, para realizar esas, esas cartas. Y van a tener hasta el día martes para entregar sus fichas. ¿Vale? El día de mañana, Malbec. El día viernes, el Petit Sirat. Y para la carta final va a ser el Sangre de Toro. Ana, ¿qué pasó, Ana, Cristina? ¿Vale? 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 Va. Para que se pongan ahí truchas. Eso es como un examen oral. Ana, ¿ya no? ¿Se levantó tu manita sin querer? ¿Y cuál vamos a acatar? mañana Malbec el viernes Betis irá mexicano y al final les dejo el gran sangre de toro ok gracias eso muy bien para que catemos ya falta poquito para que se acabe nuestro cuatrimestre ¿cuándo es la cata final? el día lunes el lunes revisamos la cata ¿sale? y vamos a realizar el examen el día martes ¿sale? entonces para que estén para que estén bien vivos ya se está acabando esto muy rápido es que como está muy intensivo tenemos cuatro clases a la semana ¿no? el martes el día cerramos el día jueves ¿sale? el cuatrimestre así como lo oyes no en mí ya se pasó rapidísimo ¿qué vas a hacer sin mí? ¿qué vas a hacer sin mí mami? ¿qué vas a hacer de ti más bien? ser feliz y no molesta ser feliz por fin me vas a extrañar mami luego vas a necesitar saber más de los vinos porque te lo van a pedir en tu trabajo y vas a regresar arrastrándote ¿no? no tengo otro profesor no se preocupe ah bueno pues qué mejor sí, sí, sí definitivamente si quieres si quieres mala información no no, 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 no nada de eso ¿cuál otro profesor? soy el único que enseña los vinos ¿no? en los reyes ¿o no? ¿o no? ¿he vivido engañado hasta ahorita? sección de repaso sí sí vamos a tener repaso ajá entonces nos faltan nos faltan pocos países hoy vamos con Australia y hoy terminamos de ver Australia nos falta Nueva Zelanda y Sudáfrica pero están mucho más fáciles son conforme vayamos llevando a las catas lo vamos a ver también este para darle agilidad ¿no? ¿sabes que soy el único profe de los vinos no es mío entonces ¿para qué te desgastas? ya basta vamos a empezar con la clase antes de que yo y vea y veamos los este de que yo les platique y de que veamos este los datos curiosos ustedes cuéntenme un poquito qué conocen sobre Australia siempre los voy a estar jodiendo con esto ¿eh? díganme qué conocen sobre cada país es importante es una tarea que no me no me exigen pero que yo les estoy exigiendo a ustedes para incrementar su acervo cultural a ver ¿qué hay por allá? ¿qué va a ser? tú Vladimir cuéntanos tantito ¿qué conoces sobre Australia? bueno este yo de Australia no conozco mucho pero tengo entendido que tiene una fauna muy muy grande basa mucho en insectos o sea muchas cosas de insectos son arañas creo que también son unos canguros los canguros de Australia es correcto es muy diversa su fauna es muy diversa pues prácticamente estuvieron como apartados del resto del mundo directamente no se desarrolló por supuesto la misma este climatología y es distinto el territorio por lo que tuvieron ellos su propia fauna flora y fauna o sea son únicos ¿no? por los apartados que están ¿no? en la parte austral de la tierra o sea al sur viene al sur ¿no? de ahí viene el nombre también del país ¿no? de Australia porque está en la parte más austral fabuloso Vladimir correcto y de allá vienen los canguros uno de sus de sus emblemas ¿no? es el país es el el animal que se encuentra en todo el país ¿no? incluso hay más canguros que personas a ver ¿qué más conocen por allá? tú Denny por favor Denny ¿qué sabes sobre Australia Denny? ¿sobre Australia? sí Denny ¿qué habrá por allá? pues mire yo la verdad no sé mucho de Australia la verdad es la primera vez pero me imagino que es un podría ser un país creo que digamos con con bastante altura a lo mejor un poco de frío no lo sé la verdad es que no nunca he investigado sobre Australia pero sí yo me imagino tal vez tal vez conozca su capital no ni eso no no me digas eso sí no de verdad no les voy a poner por ahí con algo de capitales en el en el examen porque eso es importante Canberra muy bien Diego la 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 capital de Australia es Canberra ¿no? muchas personas creen que es Sydney pero no 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 es Sydney es Canberra están cerquita pero no es no es lo mismo los poderes se encuentran en Canberra muy bien Citlal y Jocelyn dice es una isla correcto es la isla más grande que existe y en el planeta y que más este hablando de isla pero me tenía una idea sobre la isla pero me ya se me estaba yendo isla iba a comentar algo sobre isla espérenme ah se me fue se me fue el dato es una isla si ah es uno de los de los países más este extensos en territorio ahí anda entre los 10 más extensos en general y para ser una isla pues eso es algo muy importante muy bien y por último es el país de los canguros ¿no? es el país de los canguros ¿sabes que sí? el país de los canguros y dice Daniela un día degusté un vino que tenía la etiqueta de un canguro es muy rico y estoy casi seguro que se llama Tall Horse el que tiene el cangurito esa etiqueta de no sé pero era tinto me parece con una botella como negra más o menos como negrita y que tiene un canguro y recuerdas tal vez la uva con la que está hecha ay no ¿no? bueno maneja varias ¿no? es que fueron como hace tres cuatro años que lo probé pero sí me gustó mucho y era tinto más o menos ¿recuerdas una característica por ahí que tuviera? la etiqueta era amarilla con el canguro negro sí 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 era este no se llama Tall Horse se llama Jindaly creo Jindaly muy bien muchas gracias muchas gracias Dani y sí pues este esta etiqueta es una de las más comercializadas acá en México este la de Jindaly es que no me gusta si es Tall Horse o Jindaly porque creo que Tall Horse es de Sudáfrica pero es uno de esos dos y hay varias uvas ¿no? principalmente hecho con Shiraz y otro con Cabernet Surin tinto muy bien y ahorita vamos a ver por qué son importantes dice por acá Alejandra hay muchos koalas ¿no? parte de esta diversidad de fauna flora y fauna pues es la 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 fauna tan especial que llegan a tener ¿no? como los koalas ¿qué pasó Denny? este ahorita que mencioné este tipo de uva de lo que es Shiraz no es la misma que la Sirá ¿verdad? es la misma que la Sirá es la misma ¿sale? ahorita vamos a definir correctamente ¿por qué es Shiraz y por qué va a ser Shiraz ¿sale? qué buena qué buena pregunta pero sí es exactamente la misma obviamente no no se va a expresar igual porque pues depende de la climatología de cada lugar pero sí y ahorita lo vamos a retomar qué bueno qué buen comentario hiciste ¿de acuerdo? dice que hay muchos koalas y dice Diego buscaros uno de los oficios más importantes hubo incluso una parte muy importante que desarrolló la viticultura que fue la fiebre del oro y también no solamente fue en Estados Unidos sino también en Australia y parte de eso de la minería este ayudó a que se desarrollara la viticultura que también qué muy buena participación la que nos está ofreciendo Diego y aparte pues es bien diverso o sea tiene muchas cosas hombre pero en general tiene una climatología muy extrema también caracterizada principalmente por una zona por zonas áridas casi la zona templada se va a encontrar más al sur y el resto en zonas sumamente áridas y ahorita también eso va a ayudar a identificar por qué la viticultura también se lleva en la parte sur del país ¿sale? antes de eso pues vamos a ver unos videos son tres entonces va a ser uno de los datos curiosos una introducción de la viticultura australiana y un reportaje ya lo deben poder ver ya está el sonido y ahorita lo comentamos australia es uno de los países más atractivos y diversos de todos los que existen en todo el globo es un lugar famoso por las costumbres de sus aborígenes por el origen delictivo de los antepasados de parte de la población por su fauna única a veces letal entre las que destacan los encantadores canguros y coalas típicos del lugar y por sus impresionantes paisajes descubre 20 curiosidades de australia inesperadas 20 curiosidades de australia el país de los canguros 1 la gran mayoría de los australianos viven zonas de costa para así evitar zonas desérticas poco habitables para que te hagas una idea aunque solo el 18% de australia son oficialmente desiertos en realidad en un 35% del territorio llueve tan poco que por su cantidad de lluvia podrían ser consideradas desérticas 2 una de las curiosidades de australia es que su fama es muy peculiar y la mayoría de ella únicamente se puede encontrar en este país oceánico 3 hablando de fauna australiana existen más de 140 especies de serpientes de las cuales 20 están entre las más peligrosas del planeta una de ellas es la serpiente tigre que es además una de las más venenosas de la tierra 4 uno de los estados de australia llamado victoria prohíbe llevar pantalones cortos color rosa fucsia los domingos 5 este país oceánico no tiene muchas cimas elevadas sin ir más lejos la más alta mide solo 2.228 metros y es el monte costiusco 6 el desierto es una de las partes más importantes del país ya que toda su extensión se lleva casi el 20% del área que ocupa todo su territorio central 7 Australia es la isla más grande del mundo y el sexto país de mayor tamaño si tenemos en cuenta únicamente la superficie 8 ser hijo o descendiente de un convicto es motivo de orgullo al contrario de lo que puede parecer ya que la mayoría de estos antepasados estuvieron presos por defender la independencia de Irlanda y eso llena a los australianos de orgullo 9 si eres un amante de la costa Australia es un país hecho a tu medida ya que tiene más de 35.000 kilómetros de costa y unas 10.000 playas a lo largo de toda su extensión 10 la finca más extensa de este país oceánico tiene un tamaño semejante al de toda Bélgica 11 son pioneros en materia laboral ya que en Australia fue el primer país en el que se instauraron las 8 horas que son tan conocidas hoy en todo el mundo 12 otra de las curiosidades de Australia que es muy rara también tiene que ver con la región de Victoria es que únicamente los electricistas titulados pueden cambiar una bombilla estropeada 13 la playa que antes era conocida como Shark Bay se cambió por Suffetty Beach para que los turistas no tuvieran miedo a bañarse en ella 14 como curiosidad en Australia la pizza favorita es una de las más odiadas en el mundo entero la pizza con piña 15 hay una gran cantidad de camellos en este país se calcula que casi un millón debido a que a finales del siglo XIX se exportaron muchos desde Arabia Saudí y al no tener un depredador se han reproducido a sus anchas en el continente oceánico 16 Australia tiene una gran cantidad de islas en total más de 8.000 ¡qué barbaridad! 17 una de las franquicias de comida rápida más conocidas en todo el mundo como es Burger King no puede tener este nombre en el país ya que una cafetería antigua se llamaba igual en Australia recibe el nombre de Hungry Jacks 18 según algunos estudios el aire más limpio que puede respirar en el planeta se ubica en territorio australiano en concreto en la isla de Tasmania 19 el monolito más grande del mundo también está localizado en este país oceánico se conoce como Ayers Rock y Uluru tiene casi 4 kilómetros de longitud 2 de ancho y casi 400 de alto este es un lugar sagrado para los aborígenes australianos y desde los años 80 es patrimonio de la humanidad también se conoce como el ombligo del mundo 20 Australia es tierra de inventores ya que objetos tan importantes como la caja negra el marcapasos o el detector de humos se han inventado en este país ¿te han sorprendido estas curiosidades de Australia el país de los canguros? ¿se te ocurre alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos de esta colección de curiosidades? bien, ahí unos datos curiosos importantes y ahora vamos a ver este y ahora vamos a ver este ¡Gracias por ver el video! 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 How would you describe the spirit of your winery? I guess hard working, but also we know how to relax at the end of the day with wine and food. So while we work really hard and we are deadly serious about wine quality here at Brokenwood, we also believe that wine is about making us happy. And so I guess our motto is to make great wine and have fun. It's all about passion, really. I mean, we grew, my brother and I, we grew up in this. You know, I helped plant this vineyard here when I was about 11 years old. So being in a family business, it's just about keeping our family together, really. And the purpose of wine is to create moments of happiness. And I think that's what truly encaptures our sight. It's a place of happiness. It's a place of happiness. It's a place of happiness. And I think that you know, it's a place of happiness. And 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 you know, it's a place of happiness. This cloud is a place of happiness. And it's a place of happiness, you know, so, it's a place of happiness. And I also, you know, someone who comes first and wanted to use it. And how the season and then you know, so, you know, it's going great, you know. We're always learning what? I'm going to like the roots of that, I like with the lungs. And you will talk about that. And I think thatDRN is very much our choice. So, one of the hibernates,né, it's been hard for you. Tintos increíbles, por supuesto. Aquí en agosto grandecito hay que cargarlo en poder ver. Hay unos canguritos en un viñedo para hablar de Australia. Tamaño. Ahí está. Ahí sí. Entonces, vamos a platicar sobre Australia. Primero, su ubicación. Se encuentra en el hemisferio sur de la Tierra, debajo del ecuador, por supuesto. Aquí, entre el Océano Índico, en el Océano Pacífico, principalmente. Y ahí separado directamente por el mar de Tasmania a Nueva Zelanda. Para la próxima clase que vamos a ver, Nueva Zelanda, a saber dónde está la ubicación. ¿Cuáles son sus datos generales? Es el sexto país con mayor extensión de territorio en el mundo. Casi el tamaño de Estados Unidos y dos tercios de la población de California. O sea, es mucho territorio, pero poca población en general. ¿Por qué? Porque es muy drástico el clima. Entonces, como hay mucho calor, la población se va a ir mucho más a las partes templadas entre la costa y la zona sur. Quinto productor de vino en el mundo, ahí a veces peleándose con la Argentina, también ya lo habíamos visto. A veces Argentina, a veces Australia. Y como vieron en el reportaje, pues tienen latitudes similares, ¿no? Lo que hace que, por supuesto, pues tengan las características para elaborar el vino, ¿no? Y están directamente dentro de la franja sur del vino. Las cinco bodegas más importantes producen cerca del 70% del vino del país, ¿no? Y 700, no, 170.000 hectáreas de viñedo plantado cuentan con una producción aproximada de 14.260 hectolitros de vino anualmente. Y con un consumo per cápita igual de 22.3 litros, ¿sale? Lo importante acá es que cinco bodegas son las más importantes, el 70% que se llega a producir, la producen cinco bodegas. Casi del término de Estados Unidos, pero con poca población, solamente con dos tercios de la población de California, el quinto productor de vino en el mundo. Y el sexto país con mayor extensión en el territorio. Muy bien. Algunos antecedentes históricos. Las primeras vides fueron plantadas por James Palsby. Las vides shiraz fueron traídas desde el ródano norte, ¿sale? Que es donde tiene directamente el nacimiento de esta uva, pero allá conocida como sira. Entonces, ojo. Y una vez anótenlo, la uva shiraz es la varietal por excelencia de Australia. Y esta es la misma uva que la uva sira. Shiraz es con Z al último, ¿verdad? Shiraz con Z al último, ajá. Shiraz. Y shiraz con Y y con una H al final. Shiraz. Es la misma uva, ¿sale? La traen del ródano, que es donde tiene mayor expresión en Francia y donde tiene origen principalmente. Y, pues, se expresa fabulosamente en Australia. La adoptan tanto que ellos la renombran, la rebautizan. Y en lugar para que cambiarle el origen directamente, así como en el caso de la garnacha española, que es Grenache en Francia, que tiene un origen ahí entre, pues, entre el territorio, ¿no? Pues, colindan directamente España con Francia. Pues, acá no colindan directamente con Francia, obviamente Australia, pero para que tuvieran un antecedente y para que supieran el origen directamente de la planta. Cuando hablemos de shiraz, porque puede haber, por ejemplo, shiraz mexicana y shira mexicana. O en Estados Unidos, o en Chile, o en España, ¿sale? Pero, si es shiraz, tiene un origen más australiano, y es decir que esas plantas fueron de un origen más australiano, que van traídas de allá. O si se llama shiraz, tendrá un origen más francés. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿No? ¿No? Sí. ¿Hay alguien que no le quedó más, este, claro del todo? ¿Tema de las shiraz y la shira? Sí. A ver, tal vez a tú y no a mí. ¿Te quedó claro? Sí, profe, todo bien. A ver, explícamelo, por favor, entonces. ¿En el examen? No, de una vez, para que tus compañeros igual tengan la misma interpretación. ¿Qué quiere decir? En el examen, ¿dónde estás? Profe. A ver, Deni. Yo, este, la vez pasada, bueno, hace ya un año casi, en viticultura, recuerdo que compré un vino que se, bueno, en la etiqueta decía shiraz. Entonces, quiero yo pensar que es australiano. ¿Reservado, no? ¿Perdón? ¿Reservado, no? Me acuerdo. De tu cata, Deni. Sí. Sí, sí. Sí. Exacto. No, no era australiano. Era, si no mal recuerdo, de origen, no sé si chileno o argentino. De concha y toro. Sí, es correcto, ¿te acuerdas? Sí, pero creo que concha y toro no era. No, sí, era reservado de concha y toro. Sí. Pero, es que esa línea marcó como varietales por excelencia. Porque, este, tiene carmené chilena, tiene argentino el Malbec, tiene de Estados Unidos el White Zinfandel, y un chardonnay de Chile, por ejemplo. Entonces, sí, ahí está como repartida la bodega. Sí, sí, porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando caté la, bueno, ese vino que, sí, como que tenía aromas como que muy achocolatados y a vainilla, inclusive. Sí los llegué a percibir muy, muy, muy intenso. Bastante intensa es la uva, en general, con mucha coloración, mucha potencia, mucha intensidad, bastante alcohol, acidez, etanicidad bastante también. Es una de las uvas que se expresa de manera muy intensa, es muy fuerte, entre la, entre la cirá, entre la Malbec, este, la petit cirá, esa es otra. Ahora que catémosle petit cirá también lo van a entender. Pero esta uva cirá o cirás tiene esa expresión muy fuerte, y es por eso que se da muy bien, pero no es australiana, ese es cirás. Si no mal recuerdo, es entre, ya sea argentino o chileno, ¿sí? Dice por acá. ¿Tienen consumo per cápita? Sí. Por acá andan, entre los 22, 22.3 litros. Ale. Ah, no, Daniela, perdón. ¿Sale? 22.3 litros, también consumen algo. Entonces, que se entienda bien ese tema del origen, porque lo estoy preguntando en buena onda. ¿Pueden venir al examen? Sí, a ver, se lo digo, a ver si lo entendí bien, porque a veces me interrumpió. A ver, ¿cómo va? Cirás, como con la tonalidad diferente de cirás, es como un origen más australiano. La cirá tiene un origen más francés. Sí puede haber cirá mexicana o estadounidense, pero esto quiere decir que su origen es más francés. Ok, a ver, nada más respóndeme una cosa, no en mí. ¿Podría hacer yo un copás, un copás, perdón, aquí en México, tal vez allá en donde les guste, en Zacatecas, si quieren, de cirás y cirá? Pues sería lo mismo, ¿no? Correcto, qué bueno, porque sí me han llegado a contestar lo distinto, ¿no? Porque dice que es la misma. No, yo puedo traer en una sola parcela, ¿sale? En un solo viñedo, plantar la mitad cirás y la mitad cirá, y con eso podría yo hacer incluso un copás. Yo nunca lo he visto, pero es posible. ¿Sale? Muy bien. De acuerdo, muy bien, mi, de acuerdo, gracias. Dice, las vidas, no, pero, Ana, ¿qué pasó, Ana? O sea, profe, que son diferentes uvas, pero con nombres similares. No, son la misma uva con nombres distintos, más bien, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Porque tal vez la cirá, yo como enolo, o más bien como viticultor, me traje las cepas, los injertos, o lo que, las plantitas, si quieren, desde el rodano, o que tenga un origen directamente francés, y esa es cirá. Y la planto acá en México. Y la otra mitad la traigo de Estados Unidos. Y hago ahí como una fusión. ¿Sale? No va a ser la misma, en general, no va a ser la misma expresión. Pero es la misma especie. ¿Puede aportar diferentes aromas y colores al vino? Claro, definitivamente. Se queda la genética, ¿no? Sí, sí, correcto. Como ya tuvo también una expresión en Australia, tú estás intentando que no lo vas a lograr exactamente como un vino australiano, pero tú quieres que aporte lo que tiene la planta australiana y lo que tiene la planta francesa. ¿Sí? Bien, entonces, de que se puede, se puede. Nada más es cuestión así como de que, de que se haga. Y aquí como que en México, yo creo que en algún momento se podría dar. ¿Va? Entonces, una comisión entre cirás y cirá. Es la misma especie, pero les aseguro que no va a ser la misma expresión. Ok, profe, gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Dice, los primeros viñedos llegaron a Australia poco después de los primeros asentamientos británicos. Entonces, fue hasta la gran fiebre del oro del siglo XIX, que verdaderamente se estimuló la industria. Como estaba comentando Diego, ¿no? Este tema del oro que les llamó la atención. Entonces, llegan británicos y esto abrió el mercado o la demanda del vino, ¿no? Directamente. Dice, los astutos etnólogos, astutos etnólogos situaron los viñedos cerca de las minas de oro con la idea de satisfacer la sed de los mineros, que ya están más acostumbrados a beber esta bebida. Las vidas se adaptan sin problema al clima y al suelo del país. Y en 1830, Hunter Valley es la primera zona vinícola, precisamente la zona donde fue esta chica reportera, ¿no? A este, argentina. En 1850, Parrosa Valley tiene vinos de calidad gracias a los emigrantes europeos que llevan consigo. Este tema, ya ven que esta impulso de la calidad es gracias a la inmigración europea, ¿no? Pero también llegan acá a Australia y traen consigo las costumbres, ¿no? Para la producción del vino. En 1873 hubo un concurso en Viena y los vinos de Australia fueron descalificados. Que fue algo realmente injusto, ¿no? Porque fue una cata a ciegas que se llevó a cabo sobre el vino y varios vinos australianos ganaron, ¿no? En calidad, pero cuando se dieron cuenta del origen, o sea, lo consideraron como una trampa, ¿no? Y ya, pues, ganando uno tras otro, pues, por supuesto, ya no tuvieron otra más que reconocer la calidad de los vinos australianos. En el país seguían con el cultivo y elaboración de vinos, o sea, ese concursillo, ¿qué, no? Muy bien. El gran auge de los vinos australianos comenzó en 1950. Esta década produjo grandes vinos que aún compiten con los mejores del mundo. Antes de los sesentas eran vinos dulces, muy alcohólicos y sin calidad. En general, vinos por volumen, no por calidad, ¿no? Vinos a granel. En los sesentas empieza la enología moderna. Empiezan a ser vinos fortificados tipo Porto también. Y después de los sesentas empiezan a buscar mejores zonas para la vida, ¿no? Bueno, estudiando el suelo y viendo qué características se pueden adaptar para distintos tipos de especies y ven allí mejor aprovechamiento del suelo. Durante las décadas subsecuentes, Australia estuvo al frente de la tecnología vinícola. Tanto que hoy en día es de los países que enseñan a nuevos países viticultores a utilizar maquinaria como tal, esta modernidad en máquinas para poder llevar a cabo el trabajo en el campo y que no repercuta directamente en la calidad del vino, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las vendimias o las podas en el viñedo siempre va a ser de mejor calidad realizarlas a mano, ¿no? Mantienes mucho más la integridad de la planta, cortas únicamente en el caso de las vendimias los racimos y mantienes íntegra la uva, ¿no? Sin riesgo de que se rompa, ¿no? De que haya una prefermentación indeseable, etc. Entonces, ellos llevan a cabo la implementación de la tecnología mecánica para este tipo de trabajo y, ¿qué más dice? Traían un rigor científico y tecnológico a otra industria en otras partes del mundo. Esto ha sido renuente alejarse de prácticas tradicionales como las que se llevaban a cabo en los descendientes, más bien en los antecedentes, antecesores, perdón, de las personas europeas que llegaron acá a Australia, se adaptan a la modernidad y a la tecnología y empiezan a implementar vinos ya no solamente por cantidad, sino entre cantidad y no jugarle a la calidad, ¿no? Se respetaba todavía mucho la calidad. Entonces, el resultado fue que Australia es el quinto exportador más grande del mundo, con una fortaleza particular en los vinos premium. Hacen muy, muy buenos vinos. Y por acá dice, dan asesoría a todo el mundo utilizando tecnología de punta con generalmente recolección mecánica. No hay mano de obra para poder realizarla, no hay gente que trabaje el campo la suficiente como para poder hacer la mano. Entonces, pues, por supuesto que se adaptaron a esa necesidad de elaboración del vino. Y no, no, no pararon, ¿no? Y a la vez de que están, este, son pioneros entre la elaboración de vinos orgánicos y biodinámicos, sin necesidad de la utilización de químicos para cuidar el tema de las plagas y el desarrollo, por supuesto. Vamos a ver por acá este video. No, antes. Una diapositiva más. Ahorita lo vemos. Nada más para hablar del clima y el suelo. El suelo, principalmente para la vitivinicultura, está compuesto entre arena, suelo calizo y calcáreo, ¿no? Con buena potencia mineral. El clima, principalmente, es mediterráneo. Ojo, en la zona donde se elabora el vino. Y, este, la parte sur es la más habitada por el clima, que es más templado. Y, este, tanto viñedos como la población se encuentran al sureste. En general, más al sureste, pero en la parte sur del país, ¿no? Siendo la mayor, la climatología bastante árida, ¿no? Como se nota aquí en esta imagen, como más central al norte, subnorte, ¿no? Que se encuentra directamente puro desierto, pura zona árida, algunas subtropicales y hasta la parte sur, donde se encuentra ya directamente en clima más templado. Sabemos que a la uva le encanta, ¿no? El estrés. Pero no tanto estrés que la mate, ¿no? O sea, si nada más tienes puro, pura zona árida, tampoco le gusta. Le gusta que sea, este, las estaciones del año bien marcadas, ¿no? Con infiernos. Inviernos, este, bastante fríos, veranos bien cálidos, con primaveras y otoños de mucho cambio de temperatura y también oscilación de temperatura entre el día y la noche. Entonces, sí hay como, este, una climatología muy extrema, ¿no? Entonces, que ya la parte templada, ya se adapta más para la vitivinicultura. Entonces, ahora sí, vamos a ver este video. es este. No, este. Es este, el vino que tú tomaste, Dani, Yellow Tail, ¿no? No, este todo. No, este todo. Noten el tamaño de esos viñedos impresionantes que por supuesto están bien adaptados para poder utilizar la maquinaria, ¿no? Entonces por eso se volvieron pioneros en la en el, ¿cómo se llama? En la utilidad de la tecnología de las maquinaria para poder llevar a cabo el trabajo. ¿No hay gente que trabaja en el campo? Sí, de modo vamos a seguir produciendo, ¿no? Como con máquinas. Muy bien. Entonces, cuidando la integridad de la uva, cuidando la calidad del vino al final. Y déjenme ver qué falta por acá. Ok. Me quedo con la pantalla porque ahorita vamos a ver otro video. ¿Qué se hace chico esto? Listo. Otra vez. La pantalla va a ser mejor para no estar cambiando. Tanto. Y acá. Estamos en el clima y el suelo. Ahora vamos a hablar de las varietales. Muy bien. Varietales principales para la elaboración de vinos blancos. La Chardonnay que se encuentra en todo el mundo. Y pues que también tiene excelente expresión acá en Australia. Otras como la Riesling y la Semillón. O sea, es así como en el caso de la Semillón, pues no es, no es demasiado lugares donde se llega a producir, ¿no? Si acaso aquí en México habría unas cuantas y ahí en, 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 ¿cómo se llama? En Aguascalientes. No, en Guanajuato, perdón. Y este, pues sabemos que tiene mayor, mayor afluencia acá en, en, en Francia. Ahí entre Bordeaux, ¿no? En Bordeaux. Algunas en ahí en el Loire también. Que no es tanto, pero que también ha tenido una excelente adaptación. Otras uvas, como en el caso de los tintos, la Shiraz, muy importante, traída del ródano. Y otra también que tiene una magnífica expresión y que se da en todo el mundo, pero que no falta. Y es importante acá en Australia la tinta Cabernet Sauvignon. Así como México tiene ahorita, bueno, hasta la fecha, el mejor Cabernet Sauvignon del mundo, porque se galardonó en 2020, pero los australianos la han ganado varias veces. Este, la mejor Cabernet Sauvignon del mundo. Entonces, por supuesto, que la hacen muy bien. Y es que, pues, si tienen ahí este, ¿cómo se llama? Calor, ¿no? Algo que le gusta a las uvas tintas, para la producción de todo eso. De todo eso que nos gusta en los vinos tintos, pues, por supuesto, que van a ser buenas Cabernet Sauvignon. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Un segundito, para que lo entendamos. No, 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 no. 380 individual sites que son bastante diferentes a lo más que uno another, que uno de nữa puede cultivar en areば commenting Oko Habir. O que tenemos esaießenadora, ahora, ! Alcalde de acuerdo сказать. en la barossa. I often get asked if old vines make better wines. On a personal level I'll say yes, because it's to me part of the emotion that goes with curating a vineyard. However, scientifically and seasonally, it doesn't necessarily stack up. The old saying here at Elumba is the vines are old because they're good, not good because they're old. So, in another sense, they've prevailed because the fruit that they generate or they grow is special and deemed to be worthy and that's what makes them old because we've kept them. If they weren't producing good fruit they wouldn't be still with us today. The thing with older vines that I've seen is they have a subtlety. They have a length, they have a texture, they have a spice that sometimes you don't find in younger vineyards. But all in all, it's a journey from the story about the vine, where it's come from, who's crafted it to what you're tasting and enjoying in the glass. If someone is sitting somewhere in the world, getting ready to drink a great bottle of Old Vine Barossa Shiraz, number one, I think they should be excited because the fact is there's a history and a story to the wine before they start drinking it. The message I take to the world about Australian wine is it's world class. Whilst fashions move around, the fact is that quality always exists. I think we've now got great wines, with age, with diversity, with character, to take to the world. And I think the time is now right to showcase what we do so brilliantly out here. For them, the Shiraz is very important, so that they re-bautize them, they make their emblems, and of course, when we think about Shiraz, we think about Shiraz, of course, in the U.S. Shiraz, but directly in vinos australianos. We're going to talk to you now a little bit of the legislation that is behind. And it says that more than two U.S., if they use more than two U.S., they should be specific the percentage that there is of each one. For a a certain wine monovarietal, in this case, it's not the 100%, it's a minimum of 85% of the mentioned. And the 85% of the U.S. that is mentioned in the etiquette, they come from from a region. That is the region that is the same in the etiquette. If no, you can mark those data. Okay. And if there are the sigils GSM, it means that it is made of a classic australian tinta. que está compuesta entre Grenache, Shiraz y Moubert. Espero que lo estén anotando, como en esta casa tenemos acá la etiqueta de Stanley Lambert, que dice que es del año del año del 2007, es una mezcla GSM, y te está especificando cuánto porcentaje tiene de cada una de las uvas que tiene el vino, ¿no? 45% Grenache, 30% Shiraz y 25% Moubert. Y proveniente de la región de Barrosa Valley, que este mínimo del 85% debe venir de esta región. que dice embotellada de 12 mil y de 650 mil litros, un producto de Australia, ¿no? Wine of Australia, of Australia, muy bien. Son reglas básicas que exige la comercialización para esta información que está en la etiqueta. Entonces, más de dos uvas especifica el porcentaje. Hacemos un monobrietal 85%. Y de la región mencionada debe ser el 85% de la uva proveniente de esta región. Si no, no la puedes mencionar. Y la mezcla clásica GSM, Grenache, Shiraz y Moubert. vamos a hablar de las zonas vinícolas. Acá se encuentran y ya sabemos, ya lo sabemos, ¿no? De cajón, que un vino, mientras más específico sea, del lugar donde proviene, de mejor calidad es. Y, por supuesto, ya habíamos visto que en la parte sur, sur, este del país es donde se encuentra la mayor producción vinícola, ¿no? Y también la parte sur, oeste, pero en menor proporción, ¿no? Casi todo se encuentra al sur. Y están marcadas principalmente por estas regiones, ¿no? Las cuales se van a desprender en subregiones que se muestran aquí en este mapa. No les pido que se las aprendan, son muchas, son muchas, muchas, muchas. Ahorita nada más vamos a ver las más importantes. Como en el caso, en el caso de Australia del sur, ¿no? Sud Australia. Aquí se va a producir el 46% del vino del país, dominado por grandes bodegas que han producido vinos icónicos. Ajá. Y que en esta región no llegaron, no llegó la filoxera. Es una pequeña, es una pequeña porción, no es en todo el país, sino nada más en esta región de Australia del sur. No llega la filoxera, por lo cual, los viñedos se encuentran sin injertar. ¿Qué quiere decir esto, que se encuentran sin injertar? Alejandra, nos podrías contar qué significa que se encuentren sin injertar. Ale, Ale Valverde, a ver, ¿no está Ale? ¿Ya se escucha? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Faulosamente? Ah, obvio, yo le platico. De acuerdo, pues, ¿de qué se trata Ale? Este, según yo, es que injertar era para proteger a la planta de que no se enfermara tanto o algo así, ¿no? Ok. que les ponían como es que no me aclaro que les ponían, pero hiciste que les ponían y lo que era ya no la cara tanto, pero terminaba matando o afectando la vid, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Quién le complementa a Alejandra la información? Va bien, precisamente esa es la esencia directamente. Tal vez, Jocelyn, ¿te acuerdas del tema del injerto? Bueno, lo que yo recuerdo es, por ejemplo, que se injertaban las plantas como para hacerlas mejores, tener este, mejor productividad y fueran más resistentes. Para ello, las injertaban porque no se, no se esperaba todo el proceso en lo que crecieran a su tamaño y solo le ponían injertos para obtener más cantidad. Parte del, parte de injertar ha sido uno de estos objetivos, ¿no? Directamente, sin embargo, con esta parte que estamos hablando del injerto para las vides que no tuvieron, a las cuales no fueron, este, en esta zona infectadas con filoxera fue por la razón de que, de que se esperaba que no las matara la filoxera, ¿no? Entonces, si no llega acá, nunca se contaminaban las vides y entonces, ¿con qué injertamos? Porque si, parte de ella es fortalecer a la planta, ¿no? Que no se la coma la filoxera, pero entonces, ¿con qué la injertamos? ¿y con qué razón? O sea, en general, tal vez tú te acuerdas, Brian, Pabel, ¿qué? ¿cómo era, qué? ¿dónde andas, Pabel? Ando buscando unas cosas. Andas buscando unas cosas, espero que andas buscando unas cosas en el examen porque si no vas a tronar, Pabel. A ver. de comer. Ah, bueno, a ver, Pabel, cuéntanos, este sentido de injertar, ¿con qué la injertamos a la vid? Ah, eso no me acuerdo. Yo me acuerdo, bueno, no sé si tenga algo que ver, pero las flores, los injertos son como la combinación de dos especies para crear una nueva. Muy bien, muy bien, hasta ahí vas bien. ¿Por qué injertamos a estas vides europeas? No sé, ¿con otra misma especie de vid? No, particularmente no, precisamente queremos otra, ¿no? Para aportarle como lo que nos dice Jocelyn, ¿no? En este caso, protegerla de la enfermedad. Sale. Vamos a retomar el tema que vimos en Chile, que fue la filoxera, ¿no? La filoxera no llegó a Chile, ¿por qué? Porque tiene barreras naturales. Sale. Pero todo el resto del mundo sí se contaminó de filoxera. ¿Qué es la filoxera? ¿Me recuerdan? Es una enfermedad, ¿pero de qué tipo? Un bichito. Es un bichito, ¿no? Es un parásito. Y lo que va a hacer es que primero tiene una fase aérea en la que va a llegar directamente a la parte de afuera de la planta y posteriormente va a ir incrustándose en el subsuelo hasta llegar a la raíz y es lo que más disfruta, ¿no? Comerse la raíz y es por eso que mata las vides. Ahora, este, no, no, no fue el caso de Chile y como en este caso de Sud, a Australia, que no llega a la enfermedad, por lo tanto, ellos conservan una especie, este, europea, principalmente porque a la filoxea le encantó más las especies europeas, como cuáles, como ya todas las conocemos, ¿no? Las francesas, las españolas, las italianas, ¿no? Entre la cabernet sauvignon, la cirá, en este caso, chardonnay, la carmener le fascinaba, etcétera, etcétera, ¿no? De uvas francesas y de origen en general europeo. Entonces, el injerto, principalmente, era de una vid americana. ¿Por qué? Porque las raíces americanas no las disfrutaba la, la, la enfermedad, ¿no? Este, este parásito. Entonces, probablemente, se podrían, este, infectar por la parte aérea, por la parte de afuera de la planta, ¿no? Pero no llegara a la parte de la raíz, ¿no? Y para que así sobrevivieran las plantas y no las mataran, ¿no? Imagínense cuántas vides ahorita no habría tan longevas y lo que estarían produciendo de vinos tan, aparte de caros, pues, increíbles, ¿no? Si es que todavía habría, ¿no? Las primeras, las primeras vides. Entonces, en este caso, no llegó la filoxera y muchos viñeos se encuentran sin injertar. Por supuesto, en este caso, tenemos una vid franca, ¿no? Si es una caverna de soviñón, pues, una caverna de soviñón que no tiene una raíz de otra especie americana y que, aparte, tuvo una expresión fabulosa, ¿no? Pero con, aprovechando esta característica de que la filoxera, pues, no, no atacó. Entonces, es por eso que la conservan y también que tienen muy buena expresión los vinos. Vamos a hablar ahora de la región de Barrosa, dentro de acá, de sur, sur, este, Australia. Esta es la región más importante. Hay vides centenarias, o sea, bastante antiguas, ¿no? Es una excelente zona y la uva principal es la uva Shiraz. Y vamos a ver este video. que sean vides centenarias, ¿qué quiere decir? Que la planta madura, por supuesto, echa raíz al subsuelo, este, esto va a hacer que tenga una mejor, este, producción de, de, de fruta y con ello, pues, si tenemos buena uva, vamos a pusir un buen vino, ¿no? en general. Sí, pero en español, ¿no? Ojo, si están aprendiendo inglés, ¿no? Esta es como una excelente manera en la que pueden ahí, este, este, incrementar esta habilidad de la lectura y la pronunciación, ¿no? Porque están viendo cómo se escribe y cómo se pronuncia. Entonces, si están, por ejemplo, viendo una serie, una película que ya han visto, que ya saben de qué se trata, pues, pónganle en inglés, con subtítulos también en inglés, y van a aprender un montonal de vocabulario. Importante, ¿no? Porque también deben de tener, este, deben de, deben de saber, este, idiomas, es importantísimo, y el inglés, pues, aunque no está muy bonito, pues, es bien útil. Esto es para que lo entendamos todos ahí, en español. Wine Region. The Barossa Valley, Australia's most famous and largest wine region. is located 60 kilometres northeast of South Australia's capital city, Adelaide. The Barossa is world famous for its Shiraz and is home to some of the world's biggest wineries like Jacob's Creek and Penfolds. Most wineries offer cellar door sales and free tastings with some serving award-winning food. Here's how to have an amazing time in the Barossa in two days. Rent a car and take a scenic drive. When you're in the Barossa, you'll need to drive. The valley is quite substantial at 912 square kilometres and it can take over 30 minutes to drive from one of your favourite wineries to another one. Luckily, the Barossa is gorgeous and there are several tourist routes you can take. The 57 kilometre long Barossa Scenic Drive is a must. It takes you past some of the region's top wineries and through the Barossa's iconic landscape. Visit a mega winery. Visiting a mega winery is a special experience. Visit Seppeldsfield, Wolf Blass, Uloomba or Jacob's Creek. The size of their grounds and the unique cellar door experiences make them worth a visit. Plus, you'll be able to tell your friends you visited the actual creek Jacob's Creek is named after. Learn from a winemaker. If you're interested in the winemaking process, you'll want to book a tour with a winemaker who will explain his unique winemaking process. Not all wineries offer this but Seppeldsfield has a great tour where you can taste a tourney from your birth year. Have lunch at a winery. The Barossa is all about having long lunches and several wineries serve up some amazing lunches complete with wine pairings. Artisans of Barossa is an upcoming favourite and worth a visit. Go for the Feed Me Like a Barossa option and skip dinner. Visit boutique wineries. The Barossa is wine country. Almost all the locals you'll meet work for a winery or make their own wine. There are many smaller wineries in the region which are worth a visit. These boutique cellar doors offer a more personal experience and you'll have a chance to taste and buy some very unique handmade wines. Visit the wineries by bike. One of the best ways to explore the Barossa is by bicycle. The valley has several cycling trails which take you along the vineyards. Take a full day and stop by the many wineries on the trail. It's a great opportunity to visit a random cellar door and find your favourite new wine. Take a map and venture off the beaten track to find the best hidden gems. Enjoy the view. The Barossa Valley is gorgeous and the surrounding hills offer some great lookout points. Drive up Mangler Hill to enjoy the view and the sculpture garden. Take wine home. Once you've had all your tastings collect your favourite wines from the wineries and ship a box home. Wineries can ship worldwide and some of them will even combine wines from different wineries in a single package so you can enjoy the best of the Barossa at home. It's definitely worth buying wine when you're in the Barossa because many of the wines you'll taste are cellar door exclusives. It's like a recorrido like the that you've done with the region that I've been assigned to but in this case of the region of Barossa with various activities and different visits to some wineries very important like the Jacobs Creek or Pen Falls very important and of great renom and also the region of Conawara that has very very famous and that has a peculiar of the suelo called Terra Rosa yeah Rosa de roja Terra Rosa or Terra roja del italiano Terra Rosa es un tipo de suelo arcilloso de color rojo producido por la Meteoro para meteoriz meteorización de las margas y el lavado del carbonato de calcio que contiene ese tipo de roca es único y por supuesto si tienes un suelo único ya sabemos que vas a tener vinos únicos ¿no? las margas son rocas que contienen una mezcla de distintas proporciones de arcilla y piedra caliza lo vemos de con la war con la war ¿qué? ¿dónde está mi video? ya no lo dejan qué mala onda bueno era así como ahí este no puede ser ¿sí? no sé si lo pegué bueno era un video donde estaba un productor de esta región en la cual pues estaba explicando pues las características que se obtenían con ese tipo de suelo y dice quedó mal sí perdón es que no quieren compartir el material tan bonito que lo gusta en internet ¿no? para que lo vieran pero está padre porque tiene mucha mineralidad lo que le aporta bastante a la a la a la vid y que hace que los vinos sean intensos bastante aromáticos ¿no? entonces eso es acá en la región de Kunawara y acá hay una imagen pues aunque sea para que lo vean ¿no? cómo se ve roja roja el suelo y es la peculiaridad de ese tipo de de viñedos que sean pues únicos ¿no? en el mundo si no tienes un si tienes un suelo distinto por supuesto que va a ser un vino bien distinto entonces dependiendo de las cargas minerales y de las características con las que goce también va a ser el desarrollo que tenga de la vida muy bien vamos a hablar de la Australia Occidental ¿no? o Western Australia esta es una región en crecimiento también al sur ¿no? pero está mucho más chiquito es una región en crecimiento va a producir cerca del 6% del vino australiano y es de las regiones más calientes de Australia cercanos a los 42 grados centígrados en verano imagínense que horno debe ser vivir en esta fracción del país ¿no? Swan District y Pearl Hills producen vinos blancos y tintos pero reconocidos por su elegancia de vinos elaborando vinos blancos con la uva Chenin Blanc ¿no? y acá tenemos a ver si no lo borraron en este video estaba bonito el de Conaguar no estaba muy largo y era muy muy este muy objetivo I'm Vanya Callan from Callan Wine se me olvida el idioma and the managing director and wine grower Callan Wines is in the middle of the Margaret River wine growing region five kilometres from the ocean certified biodynamic and carbon neutral and we're powered naturally by wind the reason this vineyard was planted is the Dinah Madeline Cabernet Sauvignon blend it's a blend that usually has a little bit of Merlot Malbec Petit Verdot and Merlot which I believe is quite unique in the world we've learnt through experience that the best time for us to harvest is on a full moon fruit day that's when we seem to get our most lively wines and we're looking for that aliveness in our wines about 1998 the vineyard was in decline really because of the old soils and so we looked towards organic viticulture as a way to heal the land and biodynamics came then and because of the way it works from the inside out rather than the outside in it just felt right because we don't add anything to the wines at all they really are a very natural product which represents a sense of place and that is the soil the vine the grapes the people the air the sky it's everything so there's nothing that isn't connected to the final glass of wine that you drink hay algunos este vinos biodinámicos ¿no? o sea tanto que están orientados directamente para fijar las fechas y que coincidan con ciertas fases de la luna ¿no? no agregar químicos y otros agentes pues que va a ser por supuesto que el vino sea también distinto ¿no? si no estás utilizando otra cosa para la variación de los vinos se va a expulsar de manera muy natural claro que sí obviamente que no todos los productores en el mundo pues tienen la oportunidad de hacer eso ya que cada uno cuenta con sus propios males ¿no? con los que debe combatir ¿no? entre las plagas ¿no? entre utilizar no sé este fertilizantes o materia orgánica o este hierbicidas ¿no? que matar la hierba este entre otras cosas en general pero pues si ellos tienen la oportunidad de elaborar buena uva si la necesidad de agentes químicos pues que mejor ¿no? de realizarlo de manera natural en general yo no soy muy fan de este tipo de vinos no porque sean malos pero como que sí te quedas al final como con algo que le aporta ¿no? le aporta la química en general pero estoy seguro que debe haber alguno que también lo haga bien ¿no? pero ya en un sentido tan romántico de también hacer que coincida las fases de la luna con las vendimias y algunas fases del ciclo vegetativo pues no se me hace payasada porque pues a lo mejor si influye en algo ¿no? pues la naturaleza no es tonta y lo hemos visto por ejemplo en el mar cuando hay luna llena pues este hay bastante marea y todo eso de que debe haber hay algo que afecta seguro que sí lo que sí no estoy seguro es que sean características completamente abismales ¿no? de calidad vamos a hablar de la región de Victoria esta produce un cuarto del total de la uva de Australia uno de los vinos famosos es el Great Western ah si anoten eso por favor vino espumoso de método Champenois el Great Western uno de los vinos famosos Great Western ¿qué es? ¿no? si les digo ¿qué es un Great Western? es un vino espumoso a partir de este de método Champenois ¿no? ya hablamos de mucho de método Champenois ya no se los voy a recuerdo ya lo saben muy bien ¿no? producen tintos también a partir de Pinot Noir Cabernet Sauvignon y Shiraz Cabernet ¿no? esta combinación entre esas dos uvas y en mayores altitudes se siembra Sauvignon Blanc Yarra es la región más antigua vamos a ver este video si no lo borraron también todavía hasta el curso pasado lo vimos bien decía ahí hay un profesor que está valiéndose de nuestro material ¿no? luego si borran mis videos en YouTube no nos bloquean a ver you've got so much to nada más se los pongo en español you've got so much to work with in the Yarra Valley but what makes your winemaking approach really unique I love tasting soils in wine it sounds like the most absurd thing but the subtle nuances that are just so minute can have such a profound effect on the final wine cheers just an hour in the car northeast of Melbourne the city gives way to the rolling hills of the Yarra Valley dating back 170 years it's not only one of Victoria's first winemaking regions it's also one of the country's best hi Sophia welcome to the Yarra Valley thanks so much Mac who's this this is Cleo she's my number one helper number one helper and where are we in the Yarra Valley exactly we are on the southern end in Gladysdale so what actually grows in the Yarra Valley so you've got the hills behind us what we call upper Yarra beautiful much cooler slightly more rainfall really suited to Chardonnay Pinot Noir Pinot Meunier one of the champagne grape varieties the region is so big and diverse it's easily for me one of the most exciting regions in the country if not the world right now it's really green and wild why is that we have this amazing amount of growth under vine and in the mid rows that we want to celebrate we want to see as much biodiversity in life in the vineyard if I was a grapevine this is where I'd want to be so this is 2019 Gladysdale Chardonnay I think it's delicious it's really really fresh it tastes to me like the sunshine feels what of the land is coming through in this glass that it's quite gravelly and really fine chalky tannins that's the sort talking right there when would you drink this one about 8.30 in the morning cheers you don't have a cellar door you have a cellar wine room and restaurant the bar is in Healesville and it's a nice central point to experience the Yarra we're at the Grace Wren wine room in Healesville it's the cellar door for Mac Forbes and on a Friday and Saturday night we're running as a bistro as well so what am I going to be eating you're going to be eating some beautiful Yerenberg lamb from just down the road we've got some radishes from Timbarra Farm and we have some nice organic beet trees which we've turned into a little beetroot tata I think this tasting idea and being totally analytical is overblown we want a space where people can come and sit down and they can drink wine they can have some food and it's something that feels like home and that's the best way I mean my favourite bottles are the bottles that vanish you've opened in Hillsville which isn't so far but why did you choose this strip I think it's the centre of the Yarra now food wine you've got four pillars gin you've got other wineries with saladors you can travel around the valley and finish here in the afternoon and do it all by foot and I think just being so close to Melbourne people forget just how many great parts to this region there are antojable como lo marcan por supuesto con esta comida y el el maridaje con el vino directamente muy fresco que están produciendo aquí a partir de la uva chardonnay muy bien vamos a hablar ahora de Nueva Gales del Sur New South Gales produce cerca de un cuarto del total de los vinos de Australia también bastante importante y la industria se centra a 145 kilómetros al norte de Sydney en Hunter Valley la región del primer video que les mostré precisamente de los primeros videos que les mostré donde estaba la chica periodista argentina visitando esta región de Hunter Valley una de las regiones más reconocidas en la producción de vinos de calidad especialmente de Cabernet Sauvignon y Shiraz si están pensando en estas uvas una excelente opción por supuesto y ya lo saben ahora que es de Australia directamente ahorita vemos este video y la región de Moch es reconocida por Chardonnay Cabernet Sauvignon en Riverina produce más uvas que todas las apelaciones de Nueva Gales para vinos económicos de exportación y un poco de producción de vinos de postes de alta gama ¿qué significa eso? más producción de calidad que de cantidad ¿no? de cantidad que de calidad perdón al revés entonces otro Hunter Valley ¿no? 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 El H�ter I've been here all my life. Ok. El H�ter has changed dramatically. There's a lot of new people, Muy passionate winemakers Making styles of wine That are very appropriate For where the market's heading They're lower in alcohol They've got some more savoury characters And they're different And they're unique in their style And that's the important thing To understand that uniqueness there So whatever variety you choose It's going to have a unique character As a result of the Hunter Hunter's one of those The great area because we are unique and different Yeah it's like the Semillon These are not like other wines in this country This is not part of the generalisation of Australian wine Semillon's the white variety that we do in the Hunter That nobody else in the world can do as well About 20 odd years ago I suddenly realised that we had the opportunity To work with something that was totally unique And not a lot of people anywhere in the world Get that opportunity What makes it so unique is obviously our soils And probably most importantly our climate But what the Hunter does with its soil and climate Is we produce very uniquely regional styled wines The Hunter Valley is one of the most challenging places To make wine Not only in Australia but in the world And I've You know it sounds a bit corny But I suppose I've always thought of Wine is a reflection of time and place And when you pull a bottle of cork Or a screw cap off a bottle of wine That thing that you have in your glass is a reflection Should be a reflection of where the wine is from And when the wine was produced The Hunter Is a challenging place to make wine And there is variation from year to year But the wines here are really identifiably Hunter Valley And once you start to realise that And start to pick up the characteristics Whether it be semi-old or be surah You know that you pick up these Hunter characteristics And then you can start to see the variations From vintage to vintage Welcome to Spitbucket on the road We are at Scarborough Wines In the Hunter Valley We are standing in one of Australia's great vineyards The Graveyard Welcome to Spitbucket Welcome to Brokenwood And as you can see here at Brokenwood We like our hands-on approach And behind me the guys are just doing a bit of pichage Which is jumping into a vat And plunging the red grapes through the juice Because of course to get a good red wine You need to get the extract out of the grapes So you get the colour, the tannin, the dirty feet All those lovely characters in the wine Here we get really big variations from year to year And some years are fabulous And some years are not so great And the idea is the wine The thing in the bottle that you put down in front of you Is such a great representation of this challenging region Where we grow grapes And we have some of the oldest vineyards And some of the best vineyards in Australia That make some really, really fabulous wines And hopefully when people pick up a glass They can see, wow this wine really speaks Hunter Valley and that particular year Si van ahí luego Nada más no vienen a hacerse pipí en el En el mosto de uva Sale en Hunter Valley Es así como que ahí sí ya hay como bronca, ¿no? No tanto de sanidad Pero pues se escucha medio raro Que se metan a nadar totalmente al mosto Muy bien Acá, ¿no? Este, ubicada en el mapa, ¿no? Aquí se encuentra Sydney Esta es la, este, la capital, Canberra Por acá la región en que estábamos hablando Entre Hunter Valley, Munch, Conawara, ¿no? ¿Cuál dimos? Este, esas, ¿no? Principalmente Canberra, sí De Naga Gales Y por último Para acabar Algunas de las bodegas más importantes Se encuentran Penfolds En la región de Barrosa Rosemont State Lindemans en Conawara Y Van Rock Station Y ya cerramos con este video Van Rock Station Van Rock Station's home Nada más que Sonido otra vez Van Rock Station's home Is in the Riverland In Kingston-on-the-Murray Where we have our wetland centre And vineyards Our story is coupled With making great wine But also supporting Environmental conservation Initiatives all over the world Ultimately It's habitat protection And habitat restoration I'm most passionate About wine For people that don't know wine Hopefully broadening Their understanding And getting them passionate About trying The different varieties Hoping that they can find Something they really enjoy I love the Riverland For many reasons The fact that it's so vast It's the engine room Of the wine industry The Riverland Should have something For everyone Van Rock Station Listo No Hasta ahí La información de Australia ¿Querrán hacer alguna pregunta? ¿Querrán hacer alguna pregunta? A ver ¿Me pueden decir cuál es la mezcla GSM? ¿Quién me dice por favor? Daniela ¿Tú Daniela? ¿O Vladimir? Ya Vladimir Ya está acá Listo ¿Tú Vladimir? Sí, profe Son tres uvas Que son Greenatch Shirá Y Mo 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 Ajá Sin pronunciar Nomás la de Mo 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 De acuerdo Mo 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 Muy bien ¿Qué significa esto? Entonces Si lo encontramos En una En una etiqueta GSM Que tiene estas uvas Pero ¿Qué más debemos saber aparte? Muy bien Vladimir ¿Será que son específicas de una región, profe? Son específicas Son específicas, es la mezcla clásica Como lo cuenta Jocelyn Y ojo, importante Deben saber El porcentaje que tienen Cada una de las uvas ¿Sale? Eso es vital Que lo reconozcan Muy bien, por ahí otra pregunta ¿No tienen preguntas? ¿Seguros? Antes de irnos ¿Me pueden recordar, por ejemplo Cosas importantes Importantes, realmente importantes Muy bien, un vino espumoso Australiano hecho por método Tradicional Great Western ¿De acuerdo? ¿Qué significa que está hecho Por el método tradicional Alejandra? Ya para cerrar ese tema ¿Cómo que qué significa? Sí, sí ¿Qué esperamos de ese vino? Mucha calidad, ¿no? Mucha calidad ¿Y qué tipo de vino será, Pavel? Espumoso Espumoso ¿Qué recomendarían de maridaje Para este Grain Western? Great Western A ver, ¿qué se les ocurre? Regálenme un platillo O regálenme Desde la Proteína Los ingredientes que le incluirían El método de elaboración Que utilizarían Sean muy específicos A ver ¿Qué sería bueno Para acompañar Un Great Western? ¿Qué sería bueno ¿Qué se te ocurre tal vez a ti Ana Cristina? Pues A mí se me Ocurre No sé Unos mariscos O pasta Ok Tenemos mariscos O pasta ¿Qué mariscos Y cómo ¿Cómo los prepararías? ¿Qué más le integrarías Aparte? A ver Cuéntanos Ana También podría ser Una paella Ok De acuerdo Paella clásica Valenciana Ajá Sí Pues Tiene proteína Y tiene Una guarnición Es como Tado en una, ¿no? Ajá Muy bien ¿Por qué no? Sería interesante Tenemos mariscos Tenemos mucho carácter aromático La parte del azafrán Iría bien Seguro Sin problema Con un Con un vino espumoso Hecho a partir de método tradicional Sale Si yo Si yo les pidiera Que me hicieran un maridaje Para un Cabernet Sauvignon Syrah ¿Qué sería bueno para ustedes? ¿Y por qué? Un vino australiano Cabernet Sauvignon Shiraz Perdón Shiraz No es Shiraz Es Shiraz ¿Qué se les antoja? ¿Y el por qué? A ti, Dieguito Dieguito Chávez ¿Qué se te antoja Para acompañar Un vino tinto Una combinación De uvas Como esta Aló, aló, Diego ¿No está, Diego? ¿No? Falleció el Diego De la impresión No, no, que no fallezca Lo quedamos vivito A ver, tú Citlal y Jocelyn Por favor Ya que Diego está ausente Cuéntanos ¿Qué se te ocurre Para maridar Un Cabernet Sauvignon Shiraz Tinto Por supuesto Ya lo compraste Ya lo tienes Del supermercado Lo viste ¿No? Estaba de oferta De la bodega Penfold Si quieres Un poco de barrica Tal vez ¿Qué le pondrías De maridaje? Citlal y Jocelyn Una ensalada ¿Por qué sería Una ensalada? ¿Podrás prender Tu micrófono? Este Piensa que una ensalada Porque No sé Pues como Australia Es un país Muy caliente Como que es algo Más refrescante Ok ¿Tú crees que sería Un vino refrescante? No No creo que sea Refrescante Pero digo que Es como que más Refrescante Una ensalada Una ensalada Sí Pero Una pregunta ¿Tú crees que no Mataría el vino El sabor de esta ensalada? ¿O qué le pondrías Para jugar con los sabores Tan intensos Que tienen estas dos uvas? No No es imposible ¿No? Tal vez no sería De mis primeras recomendaciones Pero No sería imposible A ver Estructura en una ensalada Para acompañar Un vino tan fuerte Como este Estamos hablando De Cabernet Sauvignon Shiraz Dos uvas tánicas Con buena Creación de alcohol Buena acidez Buena potencia Mucha tanicidad Sí Que le voy a tener Una ensalada Como para hacerlo Lo suficientemente Estructurada Para un vino Como este Pues de base De base podría ser Este Lechuga o espinaca ¿No? Ok De acuerdo Tal vez una combinación Lechuga y espinaca Este Un poco de Bueno Algún queso De nuestra elección Así picadito Chiquito En trocitos Podría ser Con nuez Fresa Uvas Ok Un queso Y un queso Y podría acompañarse También con un corte De una carne Bueno Más como la ensalada Como guarnición Entonces Ajá Y con un corte Y con un corte Ya la carne Ya como que Ya le empieza A cuadrar Directamente ¿No? ¿Qué carne? ¿De qué proteína? ¿Cómo lo elaborarías? Carne de A la que Podría ser Un este O hasta un No sé Ay no se me ocurre nada Tranquila Tranquila Más o menos Piensa Más o menos Estás hablando Una arrachera Podría ser ¿Un qué? Perdón Un cirlón Arrachera O cirlón Así nada más A la Bueno si hay carbón A carbón Ok Para darle potencia Intensa Un aceite De romero Con ajo Eso Y ya lo barnizamos Con esta la carne Y ya potencia Más el jabón Me encanta Ya tiene más estructura Tiene más aroma Tiene la parte ahumada Que va a ir perfectamente Con el vino Tinto intenso Y Sí 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 Me encanta Con la ensalada Yo le metería A la ensalada Queso Un queso curado ¿No? Para darle potencia A la ensalada también Y Probablemente una vinagreta Dice por acá Por ejemplo Montserrat Dice Profe yo pienso La pasta al pesto ¿Sí? Bueno ¿No? Tiene bastante fuerza De sabor Si no la mataría El vino Ni el vino Mataría Al sabor Del pesto Bueno ¿Por qué no? Sí de acuerdo Y dice Daniela Un poco de lechuga Vinagre balsámico Queso de cabra Y manzana Ok Sí me imagino Que el queso de cabra Haría buen 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 ensamble Porque tiene como Bastante grasita ¿No? Es un Aparte es un queso Como muy untuoso Pero no tiene un sabor Demasiado ligero A la vez ¿No? Tal vez de esos Quesos de cabra Que vienen Un tanto Con hierbitas ¿No? Que vienen Este Preparadito Ya con Con más estructura De sabor Queso de cabra Manzana Y De acuerdo Vinagre balsámico Sí me encanta El vinagre balsámico Con aceite De oliva Por supuesto Y ahí un toque De hierba No sé Algo Algo que le Que le Incremente La frescura A ver Albaca ¿No? Sí me quedo Con la albahaca Del pesto Que nos está Proponiendo Este Monserrat Ailín Carne ahumada Seguro Por supuesto La proteína Que quieran Ahumada Pavo Cerdo Res Este Si quieren Cordero Cordero ¿No? Pero piensen En intensidad ¿Qué le daría Intensidad? Tal vez una Salsa Fuerte ¿Qué le pondrían A una salsa? O sea Ya tienen nada más Tal vez Les gustan Unos medallones De cordero Costillas de cordero Les hace falta Una salsa Regálenme Una salsa Intensa ¿Cómo la harían Ustedes? Queso de cabra De ceniza Hierbas finas Sí Perfecto Ahora una salsa ¿Qué le pondrías A una salsa? ¿Qué le pondrías a una salsa? ¿Quién me falta? Ya le pregunté Ana Otra vez No a mí A ver No a mí Regálame una salsa Por favor Intensa En sabor ¿Qué le pondrías a una salsa? Lo suficiente Lo suficiente Como para hacer Un maridaje Chulo Para unas deliciosas Costillas de cordero Al horno Ya las tienes Horneadas ¿No? Pero te queda así Como de ¿Qué? ¿Qué más? ¿No? quema de champiñones pero intenten que sabor o como no se si picante podría ser porque no se si en todo caso sea una buena combinación con el vino o el picante pueda arruinar el sabor ¿cuál fue la pregunta? o sea el picante vale o no tanto digamos algo que tenga habanero una salsa con habanero yo creo que quedaría bien por los por las notas que tiene el habanero pero no se si sería muy fuerte como para el vino y opacaría ok dependiendo de la porción que agregues de habanero pero sería puro habanero si es puro habanero si 100% es es demasiado ¿cómo harías una salsa de habanero para acompañar unas pastillas? puede ser igual no sé una barbecue pero con un toque de habanero bueno sí o como dice esta Dani de habanero con mango que son como para las alitas esas quedan muy buenas clásico ¿no? va con carne ¿por qué no? está como atrevido pero me imagino que tiene la suficiente fuerza como para pelearse con el vino y no matarlo ¿no? nada más ojo por ejemplo si quieren incorporar habanero directamente a un platillo para que no sea demasiado por supuesto lo tienen que desvenar y quítenlo bájenlo un poquito de la capsicina para este para que no sea demasiado fuerte remójelo en leche y en vinagre y si es necesario en azúcar ¿sale? que se queden con el sabor del habanero pero que no sea demasiado fuerte porque si tiene mucho aroma tiene mucho sabor pero a la vez tiene también mucho picor bajen la capsicina un poquito azúcar vinagre y leche no en la misma proporción ¿no? primero en vinagre o primero en azúcar con agua y después en leche los van enjuagando y van a quedar con el pudo sabor de habanero ¿no? si quieren jugar con ese tipo de de ingredientes arriesgados muy bien dice por ejemplo puede hacer crema de champiñón ya que es un poco fuerte tal vez champiñón y con un toque fuerte ¿no? tal vez métele roquefort lo licuas champiñón y queso roquefort ¿no? tenemos fortaleza en la salsa entonces piensen así si tenemos el vino intenso vamos a hacer un platillo intenso ¿no? piensen en buena proteína piensen en buena buena técnica de culinaria de elaboración y por supuesto piensen en ingredientes con la potencia suficiente ¿no? podrían estar jugando ahí entre los sabores buscando nada más que no se maten entre sí y que se realcen y parte de esto de las catas que les he enseñado de irles sacando la esencia aromática en general da pie a que ustedes también puedan realizar maridajes ¿no? como que hacen la Cabernet Sauvignon tiene una peculiaridad que tiene un aroma picante como el del pimiento verde ¿no? tal vez ¿por qué no hacer una salsa de pimientos verdes? el queso me fascina con el pimiento por supuesto que sea quesos que gratinan Monterrey Jack y le vamos a meter especia por supuesto infaltable bastante pimienta queso Monterrey Jack pimienta este me gusta incluso una pequeña reducción como incluso hasta de fruta naranja ¿no? exprimen unas naranjas se olviden de ellas lo dejan a fuego bajo le meten un hueso de pollo si quieren un hueso de res a que suelte sabor lo sazonan perfectamente si es necesario le avientan hasta Maggi y se lo avientan a la salsa ¿vale? me imagino que sería rico ¿sí? en una salsa de pimiento verde paté foie gras sí me encanta sí ese sí es este es una siempre es una de las cosas que va a ser este una combinación ganadora ¿eh? absolutamente pavo ¿alguna carne exótica quedaría? claro que sí nunca he probado la avestruz como tal la he probado una vez enlatada pero no me gusta mucho pero me imagino que tendría así como la potencia ¿no? y así demasiado exótico lo que sí es que vean que sea lo suficientemente intenso en sabor ¿no? si le meten carne de cocodrilo pues se va a quedar abajo ¿no? si le meten pollo pues abajo igual entonces este piensen en si están hablando de intensidad porque no carne de casa carnes rojas ¿no? venado jabalí ¿no? hablando de exótico este sí 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 este ¿qué más carnero podría ser por supuesto sí cosas con intensidad de sabor si queremos un vino más tranquilo pues ya piensa en un platillo más tranquilo igual en sabor ¿no? respetando las cualidades muy bien ya terminamos con Australia el día de hoy mañana tenemos cata mañana vamos a catar Malbec ¿sale? esténse listos pongan ahí algo un poquito intenso en sabor levesón ¿no? algo que tenga un poquito de carne no se olviden de algo dulce y si tienen quesito va a ir fabulosamente los veo mañana y cuídense mucho sí profe disculpe ¿le puedo hacer una pregunta? claro por supuesto respecto de un tequila rosado ¿cómo es como se obtiene su coloración? ah sí 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 yo también quiero saber no sé te lo investigo pero sí ya lo he visto sí también que tiene la imagen este como de un charro así este medio este como 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 medio feminado ¿no? sí a ver espérame lo voy a buscar lo vi en el tequila en el museo de tequila y en mezcal pero no indagué demasiado tequila probablemente tenga una destilación con algún fruto rojo y este y la aporte esta si esta este característica pero la verdad no sé lo voy a investigar y si ya me había quedado con esa con esa espinita desde hace como unos meses de que que lo hace rosa pero sí se lo investigo y te lo piso sí muchas gracias de nada y le dio risa a mí muy bien ahora sí cuídense muchísimo y se me portan muy bien lo estoy viendo mañana preparan su vinito y un poquito de amavidaje hasta luego profe tengo una pregunta claro que sí vení venga este por ejemplo bueno es que el día de ayer me fijé en la plataforma y no me aparecieron los contenidos semanales me parece que los últimos temas que vimos bueno países nada nada más era una pregunta si lo sabes no 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 si tienes razón este ven continuo ya se los había prometido caray no tengo palabra este ahorita mismo se los pongo voy a crear un entregable para otra asignatura y de una vez les subo ese material no si quieren ver las grabaciones también las estoy subiendo a youtube busquen en mi canal de acuerdo ahí si tienen duda claro que sí nami cuídate y muchas gracias nos vemos hasta luego daniela y todos los demás nos vemos mañana claro que sí vladimir que estés muy bien adiós profe adiós adiós el in bye profe bye bye pavel pavel buen pavel hasta luego